El domingo que vas a hacer vos ¿Estoy en casa? ¿Qué pasa? ¡Vamos a hacer un asado! 20 años de casado Acá le compré a Marta Después lo envuelvo La pileta para la cocina Porque tengo la de losa que se me partió ¿Sabés cuando vi a la pileta? Ese es el regalo para Marta a los 20 años 20 años de casado, la pileta nueva se hace encima Me fui a Juan B. justo al fondo ¿Viste? Que son baratas Se lo recomendó, esto es él Bueno, gracias Jorge Sigamos, que mira, gracias Seguí con el pichu, el uruguayo Me gusta Es natural, vos lo veis y decís Este debe ser así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!